En los tres años de gobierno del señor Sánchez, la miseria, el índice de la miseria en España se ha incrementado un 44%. Usted nos cuenta, siempre lo mismo, que es un éxito que haya más de 13.000 nóminas, ¿verdad?, de desingreso mínimo vital. Yo creo que cuanto más se incrementan las nóminas, más que un éxito es un fracaso, porque significa que hay más personas en pobreza severa. Para ayudar a las familias a salir de la pobreza se necesitan, yo creo que dos procesos. El primero ya se lo he contado, una prestación de subsistencia que debe ser temporal, porque si usted la convierte en indefinida a salir de lo que ocurre, que se enquista la pobreza y se condena a las familias. Y un segundo pilar, que yo creo que es tan importante como el primero, que es su inclusión laboral y social. Algo están haciendo mal. Y esa no es solo su responsabilidad, esa es una responsabilidad colegiada de todo el gobierno de Aragón. Pero lo que sí es su responsabilidad es una ley que se aprobó en el año 2021, que es la ley de la prestación aragonesa complementaria del ingreso mínimo vital y el servicio aragonés de inclusión. La primera pata, más menos ir rankeando, bueno, la van poniendo en marcha. Y la segunda, ¿dónde está el servicio aragonés de inclusión? La mejor política social es que una persona, una familia pueda tener empleo. Y por tanto, señora Broto, le pido que al menos el inicio del desarrollo de los reglamentos del servicio aragonés esté puesto encima de la mesa antes de que acabe la legislatura. Que no es tan difícil, que no es incompatible.